Hola a todos, bienvenidos a Simple Glending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un caldo básico de pescado para utilizar en otras recetas. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un caldo de pescado básico. Es una receta que me habéis pedido bastante y he ido acumulando poco a poco restos de pescado para poderos enseñar a hacerla. El caldo de pescado que voy a preparar yo hoy voy a hacerlo como si fuese una receta de reaprovechamiento o de reutilización tanto de restos de verduras como de restos de pescado. Sabéis que os suelo recomendar que cuando peláis cebolla, cuando peláis zanahorias, puerro o cuando utilicéis el apio o cualquier otra verdura que guardéis esos restos, esos cascotes que no utilizamos en la receta principal en la que estamos cocinando, por ejemplo para un sofrito, pero que todavía tienen buen aspecto, no están estropeados, no están sucios, hay que guardarlos limpios. Los guardamos en una bolsa de congelación, vamos acumulando y así tenemos verduras disponibles para poder preparar bien un caldo de verduras que ya os he enseñado a preparar y que os dejo por aquí arriba enlazado o podemos utilizarlo hoy como parte del caldo de pescado porque son trozos de verduras a los que todavía podemos darles una segunda vida porque tienen todo su sabor con lo cual podemos aprovechar para extraer ese sabor en el caldo y después retirar las verduras porque si no nos las hemos comido la primera vez porque estaban feas pues ahora están todavía más feas porque las hemos congelado pero no pierden ni nutrientes ni pierden su sabor así que lo vamos a aprovechar para preparar este caldo de pescado. Los restos de pescado son espina, cabeza, restos de piel que nos puede preparar también en la pescadería cuando compramos un pescado de mediano o más grande tamaño. Cuando nos limpian un pescado en filetes nos retiran la cabeza, nos retiran la espina y podemos pedir que nos lo guarden en una bolsita o en un papel aparte para después poderlo congelar y ir acumulando durante varios días esos restos de pescado y a partir de ahí podemos obtener un caldo de pescado delicioso. Tenéis otra posibilidad mucho más rápida de tener un caldo de pescado muy muy sabroso que sería bueno caldo de marisco casi casi que os lo he recomendado muchas veces y es cocinando unos mejillones al vapor. El agua que sueltan los mejillones es probablemente uno de los caldos de pescado más sabrosos y más fáciles de preparar. El caldo de pescado también lo podéis congelar una vez que lo hemos obtenido. No es necesario que estemos todos los días cocinando caldo de pescado para preparar nuestras recetas. Podemos hacerlo en mayor cantidad, por eso os digo que acumuléis verduras y acumuléis restos de pescado para poner una olla grande, una cazuela grande y obtener la mayor cantidad posible del caldo de pescado. Bueno aquí tenemos las verduras, los restos de las verduras que os he dicho que yo voy guardando en una bolsa y que también os recomiendo. Poco a poco también empiezan a descongelarse. Abultan bastante al principio pero después merman y reducen mucho su tamaño. Aproximadamente he puesto medio kilo. Tengo restos de puerro, algún resto de zanahoria, judías verdes y creo que había algún trozo de apio también mezclado. Bueno pues todo esto lo vamos a echar directamente a la cazuela. Y hoy vamos a cocinar sin aceite y sin nada. Vamos a hacer un caldo de pescado muy básico para utilizar en otras recetas. Es decir, no para utilizarlo como consomé o como sopa sino para utilizarlo de fondo, o sea de caldo cuando vayamos a preparar por ejemplo un arroz o cualquier otra receta que nos requiera utilizar caldo de pescado. Bueno aquí tengo los restos de pescado y os voy a explicar un poco pues para que veáis qué posibilidades tenéis. Yo tengo una cabeza de merluza con un trozo de su espina, este me parece que era un trozo de bacalao y también tengo una espina de salmón. Le he quitado la piel al salmón que también la había guardado porque la piel del salmón es un poco gelatinosa y a veces bueno pues da una textura diferente al caldo. Aproximadamente un kilo de restos de pescado que vamos a añadir también directamente a la cazuela. Como veis todo abulta mucho al principio, colocarlo de manera que os vaya a quedar luego bien cubierto con el caldo, con el agua, perdón, que le vamos a añadir agua para tener el caldo. Así que ahora nos faltaría añadir el agua, que vamos a añadir aproximadamente pues entre litro y medio, dos litros, dependerá un poco de la cazuela que vayáis a utilizar. Esta es una cazuela, podéis utilizar una cazuela de 6-8 litros, ya os he dicho que en cuanto más cantidad tengáis de caldo, mejor, porque después lo podéis utilizar el día que lo hacéis o al día siguiente y volver a congelar el resto del caldo, que luego al final del vídeo os explico cómo lo podéis congelar. Y le voy a añadir también media cucharadita de sal. No os paséis con la sal, a pesar de que luego os dé la sensación de que está soso, cuando lo utilizamos en las recetas tenemos la tendencia siempre a añadir más cantidad de sal. También es verdad que añadir un poco de sal ahora nos va a potenciar ese sabor del pescado. Así que lo primero que vamos a hacer es darle calor, vamos a dejar que empiece a hervir y cuando empiece a hervir veréis que va saliendo espuma y lo vamos a desespumar. Lo vamos a hervir siempre tapado para evitar la evaporación, porque lo que queremos es obtener el caldo. Os voy a enseñar lo que os acabo de contar de la espuma. Cuando el caldo empieza a hervir empieza a salir espuma por la parte de arriba y esta espuma la vamos a ir quitando. Lo podéis hacer con un colador o con una espumadera y vamos a ir repitiendo esta operación en el caso de que nos volviese a salir espuma mientras vamos cocinando. Por eso es muy cómodo a las cazuelas con tapa transparente que nos permiten ver el contenido de la cazuela. En total vamos a dejar que hierva, es decir, contamos a partir de que esté hirviendo el caldo, unos 20 minutos. Bueno, una vez que ha terminado el tiempo de cocción, os recuerdo empezar a contar el tiempo desde que rompa el hervor. Bueno, pues aquí tenemos el caldo de pescado con todos los restos que ahora tendremos que retirar. ¿Ya habéis visto cómo sale el brillito del aceite? Bueno, pues ya habéis visto que no le he echado aceite. Es la grasa que ha soltado el pescado azul, en concreto el salmón. Es una fuente buenísima de ácidos grasos poliinsaturados, en concreto omega 3 y también de vitamina D. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir sacando los restos, pero de momento no los tiréis porque, bueno, os voy a sacar un trozo para que lo veáis. Las espinas del pescado siguen teniendo trozos de pescado que los podemos también reutilizar, por ejemplo, para hacer unas croquetas de pescado que nos quedarían también riquísimas o para hacer un arroz. Así que vamos a ir sacando todo lo grueso, los trozos grandes de verdura y de pescado y después tendremos que colar el caldo para que nos quede un caldo perfecto, lisito, sin ningún tipo de impureza. He reservado un poco las espinas del pescado para que se enfríen y poderlas manipular y así os enseño cómo sacar los restos. Y ahora lo que voy a hacer es colar el caldo. Cuidado porque está muy caliente, por eso estoy utilizando una cazuela en lugar de utilizar un recipiente de vidrio porque podríais reventarlo por el contraste de calor. Así que tener un poco de precaución. Pero ya veis, como veis, al final nos van saliendo también en los restos de impurezas que se quedan abajo de la cazuela, nos quedan en el colador y así el caldo nos queda limpio. Bueno, y aquí he sacado dos trozos de las espinas que tenía en la cazuela para que veáis cómo de aquí también podemos reutilizar y podemos aprovechar todos estos trocitos de pescado. Así que vamos a limpiar también bien los restos del pescado para utilizarlos en otra receta. Bueno, y aquí tendríamos un poco del pescado que he ido sacando las espinas. Todavía me quedan algunas por limpiar. Y aquí tendríamos el caldo, esperando a que se enfríe si no lo vamos a utilizar y lo queremos conservar. Bueno, ¿y qué hago entonces con el caldo si no lo voy a utilizar directamente? Pues para conservarlos. Recuerdos, lo he dicho ya varias veces en el vídeo, importante dejarlo enfriar. Incluso si os viene, bueno, si vais a tardar en guardarlo adecuadamente para conservarlo durante largo tiempo, yo diría que cuando ya está en una temperatura más o menos templada, deberíais llevarlo también al frigorífico y conservarlo en frío, es decir, enfriarlo un poco más rápido. Para conservarlo lo podemos congelar. En el frigorífico nos durará aproximadamente tres días, no más. Pero si queremos alargar su vida útil, lo congelamos bien en forma de cubitos de hielo que después nos permita utilizar la cantidad que necesitamos, especialmente si utilizamos cantidades pequeñas de caldo de pescado. Y si no, tenemos otra posibilidad, que es utilizar recipientes de vidrio aptos para el congelador, que nos permitan guardar cantidades un poco más grandes. Por ejemplo, imaginaros que si vais a hacer un arroz, necesitáis medio litro o un litro de caldo, pues guardáis ya esa cantidad medida según las recetas que vosotros soléis preparar en casa. Si sois dos, necesitaréis menos cantidad. Si cocináis para cuatro, mayor cantidad. Y otra forma, que si queréis os la enseño en vídeo porque es muy interesante, me lo dejáis en la cajita de los comentarios, es conservar el caldo al vacío, que es mucho más fácil de organizar en el congelador, sobre todo cuando tenemos poco espacio. Así que esa forma que seguro que me vais a decir que sí, la puedo enseñar también en vídeo. Así que ya sabéis, me dejáis los comentarios. Como siempre os pido, también me dejáis el like al vídeo, me podéis seguir en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Espero que no dejéis de suscribiros al canal y por supuesto seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!